Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos hoy para hablar de la nueva protección solar que estoy usando. Bueno, ahora voy a contar un poquito más. Bueno, la nueva protección solar es esta. La voy a presentar ya que sea de la marca Purito. Es que aquí no se... Bueno, por aquí saldrá porque con la luz y esto no se ve. La marca es Purito y es una marca coreana. Bueno, pues se trata de una protección solar que a mi juicio me ha parecido bastante buena. Es una protección solar que necesita, vamos a ver, no ser reaplicada tantas veces. O sea, no necesita, mejor dicho, ser reaplicada tantas veces como otras porque esta tiene 10 horas de duración. Aún así yo recomiendo que se aplique una cantidad correcta y si va a estar mucho tiempo en una exposición solar intensa la reaplique. Aunque diga esto el envase. Y luego otra cosa también muy interesante es que es antiarena, o sea, que resiste, digamos, la erosión de la arena en la playa. Es waterproof, resistente al agua, es vegana, no tiene olor, es respetuosa con el ojo, o sea, no te irrita el ojo y además no deja residuo blanco. Pero además de todo esto tiene 5 ceramidas y hace como una, si fuese una crema facial con tratamiento pero con una protección solar de 50. Con un sumatorio de PA de 4 más, o sea, aquí esto a ver si soy capaz de cogerlo bien después con la cámara para que lo podáis ver. Voy a sacarla del envase a ver qué tal sin el envase. No sé si se aprecia. Bueno, pues tiene un sumatorio de un PA de 4. Entonces, tiene un tacto suave, tacto seco, también no tiene un tacto muy untuoso. Y de esta misma marca purito hay otra que es el envase verde, este es como el envase naranjita. Ahora, me he metido en Amazon para echar la foto de, para extraer la foto del otro que tienen, pero ya no está. En dos días desaparecido, pero es que es más, hay más. Esta protección solar en Amazon hace el 7 de junio, me parece que la compré, o el 8 de junio, no sé, por ahí, pero vamos, no hace mucho. O sea, en este mes, 22 euros me costó, 22 euros. Y está, ahora mismo lo digo, por si queréis aprovechar, a 10,99. Yo no sé si es que, no puede ser que tiene a descuento ni nada, es como que le han cambiado el precio. Os lo digo por si queréis aprovechar, porque yo me he metido ahora y digo, pero espérate, como a 10,99. He mirado a lo que lo he pagado yo, digo, a ver si es que me he confundido y he pagado yo 22 euros por otra cosa. Y estoy yo, no, 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 he pagado 22 euros, porque me he metido en los pedidos míos, en la editorial de pedidos. Y efectivamente he pagado 22 euros por ella. Y ahora están 10,99, con lo cual muchísimo mejor. Porque la protección sola yo la encuentro excepcional. Yo me la he puesto, la verdad que veo que puede sustituir, o sea, la persona, por ejemplo, perezosa, que tengo por aquí alguna que me dice, ay, que yo no doy tantos productos, yo no puedo, ay, yo no, yo no tengo paciencia. Pues mira, esto es una crema muy buena que te puede servir de tratamiento y de protección sola. Y además te va a durar puesta la protección sola porque está, dice que, bueno, que dura como 10 horas, ¿no? O sea, que como que resiste más tiempo la protección sola en la piel, ¿vale? Pues por ahí muy bien. Después además tiene tratamiento, pues estupendo. Con lo cual podría sustituir perfectamente, pues, a la crema de día. Es decir, te podrías poner tu serum y después a continuación esta protección solar porque te va a servir de crema y de protección solar. Además tiene 60 mililitros, que tiene un poquito más de 50, que es lo que tienen normalmente las cremas. Con lo cual, pues, a mí me ha gustado. Es una marca que no conozco. Tienen más cosas, o sea, más productos. No tienen solamente protecciones solares, tienen más cosas. Pues he visto serum, que tiene también contorno de ojo. Bueno, no he probado nada más de la marca. No la conozco, como ya digo. Es coreana. Y, bueno, si me gusta y me va bien, y yo lo que la he probado hasta ahora mismo, si me gusta, pues la volveré a comprar. ¿Vale? Así que, bueno, por ese lado, pues bien. Y esta es la protección solar que quería yo presentar hoy, que es distinta a la que he presentado en otras ocasiones. En esta ocasión, pues, es una coreana, no es española. Las otras que he presentado eran españolas. Así que esta encima de esta, por supuesto, te puedes maquillar. Y puedes, ya te digo, sustituir perfectamente a tu crema de día. Y así lo tendrías que usar por tanto producto. Podrías hacer una rutina más minimalista. Bueno, y si quieres aprovechar, ahora está a 10,99. Aprovecha porque tú ya sabes que esta gente, cuando tú que vean el video, como tenga visualizaciones, que no lo sé. Pues resulta que te van a subir el precio, porque yo la he pagado 22. Bueno, y otra protección solar que también tengo, nueva, para las reaplicaciones, que también está muy bien para llevarla en el bolso. Y todo esto es el stick este de Bavaria de 50. Esto es un stick, es muy interesante también, porque esto está, bueno, tiene aquí su protección también muy bien. Tiene su, un capuchoncito que se protege también lo que es el producto. Y luego, y luego tiene aquí su redes de Bavaria de 50 que va subiendo. Entonces está muy bien para las reaplicaciones fuera de casa. Porque claro, bueno, y si te lo quieres poner en tu casa también, vamos. Porque no tienes que tocar el producto, se puede poner con la piel maquillada, o sea, sin arrastrar demasiado. O si estás muy, muy maquillada, no, mejor un spray. Pero si llevas un poquito de colorito, lo que sea, bueno, pues te lo puedes reaplicar y luego vuelves a reaplicarte a lo mejor colorito y nada más. En fin, que lo veo muy interesante este tipo de producto también, pues para llevarlo y no tener que llevarla, la, la, con los dedos, tocarlo el fluido, que siempre es más incómodo. Así que este tipo de stick, pues veía muy bien. Y esto yo es la primera vez que tengo un formato así en stick. He comprado este de Bavaria, pero hay de muchas más marcas, evidentemente. Así que, bueno, es que también lo, lo recuerdo. Si es verdad que esto, a ver, tengo que decirlo, cuando te lo pones, sí que es verdad que esto queda más pegajoso que, por ejemplo, una protección sola fluida, como de estos de pastos secos. Esto sí que queda un poquito, la piel, un poquito más pringosa. Las cosas como son, quieres que te diga. Esto es para llevar pelos recogidos, ¿eh? Porque como te venga un golpe de viento, te quedan todos los pelos aquí pegados. Eso sí lo tiene. Eso, por lo menos, yo no sé si habrá otras que no lo den, que no hagan ese efecto de dejar. Si lo hay, por favor, ponérmelo por aquí, si voy a probar algún stick, que no deje la sensación esa de que se te queda pegado el pelo. Pero, bueno, aquí este formato que yo tengo sí que hace ese efecto. Y luego también, la protección solar está la vial, que esta sí que la he comprado en Mercadona, que es una protección solar de 15, perdón, solamente tiene 15, pero que para los labios pues está bastante bien. Es un protector solar hidratante con protección solar 15. Así que también para llevar los labios protegidos, que también hay que llevarlo. Pues ya está. Y bueno, estas son las protecciones solares que estoy probando nuevas. Y ahora voy también a resolver una duda del otro día que surgió en el último vídeo que hice de la rutina que me hacía yo, bueno, anterior a este, en la rutina de mañana. Bueno, pues la rutina de mañana, yo dije que había cambiado y me estaba poniendo el rosecastu, que es este, que como no me gustaba para la noche, me lo estaba poniendo por la mañana, que es el aceite serum de rosecastu de Alma Secret, que como no me gustaba para la noche, me lo estaba aprovechando por la mañana. Y que por la noche me estaba poniendo el este, que es el ácido glicólico de Kiehl's. Bueno, pues este es un ácido glicólico que yo lo tengo desde el otoño, sí, desde el otoño-invierno, que lo compré y tiene un 9,8% de ácido glicólico. Pero está formulado con ácido hialurónico y con dos tipos de ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular y tiene además glicerina, con lo cual es muy hidratante y es muy amable con la piel sensible, digamos. A mí me gusta y me va muy bien. Es un ácido glicólico que te lo pones y no te tienes que poner ni siquiera crema encima, es decir, yo me pongo esto y el contorno de ojo y nada más, y te sientes la piel bien, no te la sientes tirante ni nada. Al día siguiente la piel, la verdad es que amanece bastante luminosa y bastante bien, ¿no? Bueno, que me gusta el producto de este de Kiehl's. Y me preguntaste que si lo podía usar en verano, que si se podía usar ácido glicólico en verano. A ver, el ácido glicólico sí se puede usar en verano. Bueno, lo que pasa es que igual que el retinol, bueno, el retinol la verdad es que es un poquito menos el retinol, porque el retinol produce efoliación en la piel de manera, o sea, que te puedes descamar la piel cuando no estás acostumbrada al retinol, es decir, explico, si tú estás retinizada, tienes la piel retinizada del invierno y has llegado al verano, tú puedes seguir usando el retinol, porque tú ya estás retinizada, no te vas a pelar en el verano, ya has tenido las pelaturas en el invierno. Pero si tú has llegado al verano y te quieres empezar a usar retinol, no es el mejor momento. Bueno, pues con el ácido glicólico algo parecido. El ácido glicólico, si yo lo vengo usando, mi piel está acostumbrada al ácido glicólico, y en el verano sí lo puedo seguir usando. Lo que pasa es que, igual que con el retinol, que lo hubiera podido también seguir usando en el verano, tienes que tener mucho cuidado por la mañana, es decir, durante el día, de quitártelo primero, de quitártelo muy bien por la mañana, o sea, de hacerte tu limpieza en condiciones por la mañana, retirar el producto, y ponerte una protección solar segura, y además reaplicar esa protección solar las veces que haga falta si vas a estar en el exterior. Es más, yo recomendaría lo siguiente, si tú estás trabajando, estás en tu casa, simplemente vas a salir a la calle, yo qué sé, de ida y venida al trabajo, o de ida y venida a lo mejor a comprar cualquier cosa, el pan, por ejemplo, yo qué sé, o cualquier cosa ligerita lo puedes usar. Ahora bien, si tú vas a irte de vacaciones a la playa, a campo, piscina, es decir, o un viaje que tú vayas hasta mucho tiempo en el exterior, entonces en esos días no uses ningún tipo de ácido, en esos días te pones una crema hidratante por la noche y ya está, o un serum que no tenga ningún tipo de ácido, un ácido hialurónico, o otro tipo de serum que no tenga niacinamida, que no tenga ningún tipo de ácido. Esfoliante, me refiero. Es decir, que si tú vas a hacer una vida, digamos, que el 80% del tiempo vas a estar en un sitio donde no te da el sol de forma directa, sí puedes usar los ácidos en verano. Si vas a estar de vacaciones, pues no uses los ácidos. O si vives en un sitio de costa que vas a la playa todos los días, no uses los ácidos. Déjalo para o en el verano y vuelva a usarlo en el invierno. Yo no he seguido usando el retinol en verano, pues porque aunque yo no vivo en la costa, si a lo mejor, pues si voy a lo mejor a la playa, yo qué sé, una vez en semana o dos veces en semana, por ejemplo, o una vez cada 15 días, pues voy a tener que estar parando. Entonces, bueno, pues digo, pues no. El retinol, digo, prefiero dejarlo hasta septiembre, por ejemplo. Pero el ácido glicólico, pues el día antes, si voy a ir, por ejemplo, a la playa o lo que sea, pues el día antes o lo dejo de usar y ese día no lo uso y al día siguiente, a los dos días, ya empiezo a usarlo otra vez y ya está, sin problema. ¿Vale? Esto no sé si me habéis entendido bien, pero la cuestión es que sí se puede usar. Y luego, ser muy responsable, muy responsable, es decir, si no lo eres, no lo hagas, de ponerte tu protección solar y reaplicar protección solar. Si no eres capaz de hacerlo, deja esto paradito y te vas a otra cosa. ¿Vale? Bueno, espero que se me haya entendido, porque yo soy así a lo mío, muy repetitiva, que luego me decís, estamos, bueno, pues ya que yo me gusta recargar las cosas. Bueno, pues esto. Eso es lo que quería aclarar del tema del ácido glicólico, porque quedó como un poco de duda de que si se podía usar o no se podía usar en el verano. Ya digo, se puede usar con estas premisas que he explicado. Así que esto es lo único que quería yo aclarar. Y espérate, que ahora voy a enseñarte una cosa que se me quedó el otro día por enseñar, del pedido último que hice, que yo le llamo el salvavidas. Bueno, por salvavidas está aquí. Esto es un ventilador de manos que se carga con un cablecito que trae, con el cable, con la cabeza del teléfono. Bueno, pues esto tiene, eso así, mira. Esto tiene cinco velocidades. Este tiene cuatro, pero es que tengo otro que tiene cinco. Este tiene cuatro. Tengo otro que tiene cinco. Bueno, que lo había comprado ya, mira. Mira, mira, niña, esto ahí. Bueno, pues esto tú te lo pones y esto es maravilloso. Mira, mira, mira. Esto, mira. Mira, esto. Tengo otro que es el que compré primero que tiene cinco velocidades, pero ese modelo ya no lo hay. Y entonces compré este, que es prácticamente igual. Bueno, pues esto, aunque parezca una tontería, pues no lo es. Esto se puede quitar de aquí la base, pero esta base que yo vengo a preguntarme para qué sería esto. Y esto es para poner aquí el móvil. Y yo me quería y yo digo, ¿esto para qué será esta ranura? Pues esto es para poner aquí el móvil. Bueno, pues esto, que parece una tontería, tú te lo pones en la mesita de noche. Oye, y lo que alivia esto. Lo que alivia esto es la mesita de noche. Y te lo pones. Esto, la carga durará, a lo mejor, que te digo, ya tiene unas dos horas, puede durar la carga más o menos. Pero vamos, que yo es que tengo dos, ¿eh? Yo es que tengo dos, porque es que yo digo, esto, esto es maravilloso. Yo me lo pongo, a lo mejor me lo pongo en el uno. Pues con el uno tengo bastante, porque te entra un fresquito. Y esto me parece, a mí que me costó, me parece que son tres euros y pico lo que vale el chisme este, con su cargadorito que trae. Bueno, me dijiste el otro día que si ponía los enlaces de los artículos que compro. Pero es que no sé hacerlo. No sé hacerlo. A ver si soy capaz de poner los enlaces para poder. Pero bueno, ustedes ponéis ventilador de mano o algo así y a lo mejor pues sale o ventilador mini, ponéis algo así y os va a salir. Este lo había creo que de más colores, pero a mí me dijo, ah, yo compré el rosa. Bueno, pues esto, que es muy gracioso. Y digo, que lo voy a enseñar. Y para la gente que tenemos las calores, pues cualquier cosa de esta nos alivió un montón. Así que por eso lo quería enseñar. Bueno, pues nada, espero haberos aclarado la duda. Que si queréis probar la protección sola que aprovechéis ahora que está barato antes de que se enteren y me suban otra vez. Vamos, pues yo voy a comprar otra. Antes de que se lo suba. 22 euros los tíos. Ha costado el doble. El doble me ha costado a mí. Vaya tela, vaya tela. Bueno, pues venga. Un besito. Y que ole tú. Y las latas de atún.